Sacaron usando la silueta de la Virgen de Guadalupe que es sagrada, no, yo entiendo que cada quien tiene su religión y tiene sus creencias, pero hay que respetar, el respeto al derecho ajeno es la paz, estamos de acuerdo, y el respeto a la libertad de la religión también es la paz, y muchos dirán que también de expresión, también, claro, Argelia, digo en defensa a lo que creo que estás a punto de decir, sí, ya viste la fotografía, hay una, sacaron, es artesanía, oh, es artesanía, mexicana, ah, viene de México, con la silueta de la Virgen de Guadalupe, pero en vez de estar pintada como la Virgen de Guadalupe, está pintada como el hombre araña, como Wonder Woman, ahí está la foto, ahí busca el rundown, ¿dónde se la pusiste, Denise, le pusiste la foto? ¿Ya está aquí? Sí, ahí está, sí, ponla en redes, bueno, no sé si la pongas en redes, sí, hay una con la bandera de la comunidad LGTBQ, bueno, pues eso, eso de repente, pues hay que respetar también, está la de la Virgen, la Virgen de Spider-Man, en fin, y esto lo están vendiendo en algunos mercaditos artesanales en México, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. O sea, esto está en México, porque de repente sí surgen productos en el extranjero, ¿verdad?, con ciertas imágenes religiosas, que dices tú, wow, eso fue como cultural appropriation, ¿no?, o religion appropriation. Imagínate que es una cerámica, es una cerámica con la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero en vez de estar pintada como la Virgen de Guadalupe, está Spider-Man, están los Minions, si yo reconoces a los Minions, los amarillitos, exacto, nene, ya no hay respeto para nada, eso ya se pasa, se pasa. Sí, sabes que aquí sí es de mal gusto, fíjate. ¿Quién va a comprar estas vainas? Y no es que sea de mal gusto, o sea, estamos hablando de Spider-Man, porque we all love Spidey, ¿no?, y obviamente el apoyo a la comunidad LGBTQ, ni mucho menos, o sea, eso es nada que ver con que no apoyemos, eso es punto y aparte. Aquí el problema es, y la gran falta de respeto para muchos católicos del mundo es, habiendo y existiendo tantas otras figuras que no son religiosas, ¿no?, tantas otras formas, ¿por qué agarrarse de la figura de la Virgen de Guadalupe para darle esta otra entidad o esta otra definición en cerámica? Agarren su propia figura cerámica y píntense ustedes lo que quieran, digo, hablo de estos artistas que están lucrando, primero lucrando con la imagen, que bueno, ok, eso ha pasado por mucho tiempo, pero ahora ya alterándola de esta manera tan ridícula, tan grosera, tan espantosa, no sabes que, no, no, no me gustaría que la compartieras en las redes sociales del show de María Argelia, la foto de la Virgen de Guadalupe pintada como Spider-Man. No, 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 no vamos a participar en esta desfachatez y en esta falta de respeto. Pero bueno, lo platicamos porque es el segmento de las quejas de Velas Camus y es una de las mías. Yo siempre digo que lo que es algo sagrado para personas, lo que es un templo sagrado, lo que es una entidad sagrada, como en el caso de la Virgen de Guadalupe para muchos, todo lo que sea sagrado, no se puede tocar. Para mí, esa es mi opinión personal. No se puede tocar, no se puede burlar, no se puede quitarle el valor original. Estamos hablando aquí de la Virgen de Guadalupe y sabemos lo que significa la imagen milagrosa, ¿no? Entonces, por ende, para muchos católicos y guadalupanos. Guadalupanos. Exacto, porque siempre se ha dicho que hay más guadalupanos que católicos en México. Lo dijo el Papa. En México no todos son católicos, pero todos son guadalupanos. Entonces, esto sí es una gran falta de respeto. Exacto, hemos visto a muchas personas que ni siquiera son guadalupanos o católicos, pero que igual le tienen este respeto enorme a lo que significa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que no se vale, no se vale que le quiten ese valor. Ahora sí que tú siempre dices algo, Omar. Vayan y burlense de su abuela. Pues ahí está. Con respeto, que hoy estamos celebrando a las abuelitas. No, no se burlen de las abuelitas, ¿por qué decían las abuelitas hermosas? Ok, retiro lo dicho. Váyanse a burlarse no sé de quién.